Buenos días a todos, ¿cómo están? Si me alcanzan a escuchar. Buenos días, buenos días. Sí, si me lo han escuchado, excelente. Vamos a ver, hoy es nuestro último día en lo que es la materia de administración de proyectos. Vamos a hacer primero una retroalimentación de las cosas que estuvimos viendo para después. En estos momentos ya debe de estar publicado lo que es el examen en Classroom. Ya les había dicho que iba a ser un examen individual para cada uno de ustedes. Debido a unos problemas que tuve, no tuve tiempo para realizar los exámenes, pero realicé uno en general para todos. Necesito que, para cuando realicen ese examen, necesito que pongan atención y lean correctamente. Lean muy bien cada pregunta. Cuiden su ortografía. Hay unas opciones, hay unas preguntas donde son de opción múltiple. Una es donde tienes que escribir toda la respuesta. Otra es donde tienes que seleccionar al menos una respuesta correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Es de suma importancia que lean bien. Y escriban correctamente todo. Voy a pasar lista, como siempre, antes que nada. Vamos a ver. Arturo Aviles Pacheco. Arturo, si está bien. Arturo, si está bien. Reinaldo Barrera García. Oye. Selena Ivonne Coos Flores. Pamela Yasmín Galavis Darubin. Es Galavís y presente. Ok, Galavís, perdón. Nayeli García Cázares. Irene Hernández. Arguelles. Presente. Gracias. Arturo Jiménez Ramírez. Arturo Jiménez Ramírez. Ángel Alberto Velázquez. Presente. Gracias. Patricia López. Presente. Gracias. Daniela Martínez. Presente. Gracias. David Millagui Martínez. Eric Noel Méndez. Erick Noel Méndez. Presente. Gracias. Ana Guadalupe Martínez. Presente. Gracias. Priscila Anahili. Presente. Gracias. Karina Yamilet Rodríguez. Presente. Gracias. Víctor Sánchez Aguilar. María Soledad Torres. Presente. Gracias. Luis Felipe Chávez. Luis Felipe Chávez. Adair Venegas Cruz. Clemente de la Rosa. Presente. Gracias. Héctor Prodiz. Jesús Alberto Marmolejo. Presente. Gracias. Efraín Alejandro Suárez. Gracias. Gracias. Nereida Judit. Cedillo. Manuel Antonio Velasco. Presente. Gracias. Muy bien. Ok. Ok, ok. Vamos a ver. Ahora. Ahora vamos para acá. Vamos. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es la administración de proyectos? Vamos a ver primero todo lo que es una retroalimentación. Como les dije, el examen sí está medio, medio, ¿cómo les podría decir? Complicadito. Sí, que les deseo suerte, chavos. ¿Qué es la administración de proyectos? Pues es la metodología usada a nivel mundial por empresas e instituciones para alcanzar objetivos en un tiempo determinado. Vamos a ver qué es la metodología. La metodología, como algunas personas saben, es el conjunto de métodos que siguen en una investigación científica o un estudio o una exposición doctrinal. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. No, no, muy bien. También significa, bueno, esto no. Las nuevas fases consideradas para los proyectos son lo que es definir los objetivos, definir las fechas de finalización. Definir todas las actividades del proyecto, asignar recursos, estimar el tiempo y costo por actividad, implementar el plan, monitorear y controlar, entregar el proyecto y el cierre. ¿Ok? Bueno. Como todos saben, tenemos que primero definir los objetivos. ¿Para qué me va a servir ese proyecto? ¿Qué voy a lograr al final de ese proyecto? Después, tenemos que definir la fecha de finalización. Para no, tenemos que ponernos límites y fechas. ¿Para qué? Para que el proyecto salga en tiempo y forma. Definir todas las actividades del proyecto. Tenemos que saber qué pasos o qué actividades o qué tareas vamos a realizar para que ese proyecto se lleve a cabo y termine correctamente. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Todo bien? ¿Cómo debe ser? Asignar el recurso en cuanto a la economía, en cuanto a la materia que vamos a utilizar, todo, todo, todo. Estimar el tiempo y el costo por actividad. O sea, después de que asignamos todos los recursos, tenemos que estimar cuánto tiempo nos vamos a llevar y cuánto nos va a costar cada actividad. Implementar el plan, empezar a... Tenemos que implementar lo que ya tenemos planeado, monitorear y controlar, revisar y tener controlado lo que es el trabajo, el proyecto que estamos realizando, que ya realizamos. Para corroborar que no haya fallas, que no haya errores, entregamos el proyecto como debe de ser. Sebastián. Dime. Ah, ¿vamos a hacer un resumen de eso? Ah, no. No, 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 no. De esto no. De esto no. O sea, ustedes... Ahorita lo que estamos viendo es una retroalimentación para el examen que ahorita les va a tocar. Ahorita el examen ya debe estar publicado en Classroom. Este, lo... Lo puse que se publicara programado. Le vamos a dar hasta las nueve... Nueve y media. Y después de ahí en adelante es el examen de ustedes. Ok. Este... ¿Alguna otra pregunta? No, mía no. Hasta... Profe. Dime. ¿Tenemos todo el día para contestar el examen? O a cierta hora. Tienen cierta hora. No recuerdo si le puse a las once... O a las diez y media. Ahorita... Ahorita este... Ahorita revisa eso. Es que ahorita te decidimos con la otra clase y luego si no alcanzamos a contestarlo. Porque terminamos a las diez cuarenta con el otro examen. O a la otra clase. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, si gustan, este... Pues si gustan iniciarlo, adelante. Ok, como quiera vamos a estar escuchando y... Sí, sí, sí. Si gustan iniciarlo, adelante. No hay problema. Ok. O déjenme revisar primero el tiempo. Déjenme revisar el tiempo. Vamos a ver. Ok. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya no. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se inicia en clase con la siguiente maestra. A las diez, profe. A las diez. Ahora entrego a las diez y media. Vamos a ver. ¿A qué horas? ¿A qué horas terminan? Disculpa. A las diez cuarenta terminamos. Diez cuarenta y cinco. Ok. Ahí le tocó conmigo. ¿Cuál? Ahí le tocó conmigo. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Déjame ver si está el que se parece a mujer. Bueno. La entrega del examen va a ser a las diez treinta. A las diez treinta se cierra. Ok. No sé si tengan algún problema por eso. Pues necesitamos iniciarlo entonces, profe, para que no nos vean el tiempo, ¿verdad? Pues si gustan iniciarlo, adelante, no hay problema. Ah, ok, profe. Las personas que gustan iniciar el examen, adelante, no hay problema. Ok, profe. Muchas gracias. Acuérdense. No, acuérdense. No, acuérdense. Así, a las personas que gustan iniciar el examen, adelante, no hay problema. Este, las personas que lo decían hacer más tarde, tienen hasta las once y media para realizar el examen. Después, ese tiempo se corta y empiezo yo a revisar exámenes y al mismo tiempo pasar calificaciones. Les va a pedir su correo electrónico al iniciar, correo electrónico al oficial, al institucional, para que lo coloquen y les digo, como les repito, lean correctamente, lean muy bien. Y este, y escriban correctamente la respuesta. Ok. Ok, este, por favor, les pido de la manera más amable, no se copien, no se pasen respuesta, no utilicen alguna otra herramienta para responder ese examen. Se están engañando ustedes mismos. Aquí lo importante es saber qué tanto aprendieron. Ok. Yo sé que personas sí se pueden, pueden utilizar esa herramienta, quienes no, así que no, no hay problema por ello. Va a haber preguntas en las que yo sé muy bien que si acaso tres, cuatro personas le van a atinar, los demás no. Vamos a ver. Entonces, seguimos en las fases. Las nueve fases, pues ya las vimos. Con la fase número uno, definir los objetivos para tu proyecto. Cada proyecto necesita una meta, un conjunto de objetivos que deben cumplirse para finalizar el proyecto, como se los había dicho. Esa meta, este, debe dividirse en objetivos que pueden medirse para que sepamos hacia dónde vamos y qué necesitamos para llegar a él. Ok. Recuerda, si no tienes metas y objetivos claros, es probable que tu proyecto falle o fracase completamente. Define la fecha final. Cada proyecto debe tener una fecha de finalización. De hecho, esta es una de las principales características de un proyecto y lo que lo diferencia de una tarea en curso. ¿Cuál era la primera? Define los objetivos para tu proyecto. Ok, como les dije, es necesario un tiempo de finalización para saber e inculcarnos. ¿Hasta qué fecha tenemos? Para terminar el trabajo y no pasarnos y no estar con, para evitar lo que son flojeras y todo ese tipo de cosas. Define todas las actividades del proyecto. Una vez que sepas cuál es el objetivo y cuándo debes lograrlo, crea una lista de actividades que deben ejecutarse. Estas actividades generalmente, mostradas como tareas, deben tener un orden. Y dependencia, por ejemplo. ¿Qué debes determinar antes de iniciar una nueva tarea? Ok. Además, fecha de vencimiento y el responsable de la tarea. Para saber y repartir unas tareas equitativamente. Obviamente, sabiendo que esa persona va a poder cumplir con esa tarea. Número cuatro. Ahora que sabes lo que debes de hacer y para cuándo, es hora de definir qué recursos se necesitan para completar las actividades enumeradas. Enumeradas. Piensa en recursos como todas las cosas que se necesitan físicamente y virtualmente. Aquí estamos hablando en cuestión de cuando realicemos un software. Nos vamos a necesitar miembros de equipo, vamos a necesitar algún software. Vamos a necesitar equipos, instalaciones, documentos, plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Número cinco. Estimar el tiempo y el costo por actividad. Ahora que sabes lo que implica tener cada tarea en determinados recursos, es hora de estimar la duración y el costo de cada actividad. Como les dije al principio, vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a ocupar y en qué tanto nos vamos a gastar. Ya tienes una fecha de vencimiento para cada tarea, así que trata de identificar cuánto tiempo te lleva a completar cada una de esas tareas. Ok. Siguiente. Vamos a ir rapidito para que. Para poder alcanzar a ver toda la presentación. Ah, ok. Sí, si gustan iniciar el examen. Si gustan iniciar el examen, este, adelante. Por cierto, chavos, este, en el chat hay una opción para que me manden preguntas directamente a mí. Este, para que las demás personas no lo vean. Por si tienen alguna duda o alguna pregunta y no quieren expresarse por miedo o temor. Que a mí no me importa eso. Me gusta que sean todos abiertos, este, en cuestión de preguntas y todo eso. Adelante, me lo pueden mandar. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Chavos. Por cierto, hay una pregunta capciosa ahí para que tengan mucho cuidado. Este, vamos a ver, punto número 6. ¿Cómo? Ok, saben bien cómo me gustan a mí los exámenes, no hay problema. Saben que a mí me gustan así, con sorpresitas. Punto número 6, plan de implementación. ¿Termina la planificación? Si ya terminaste todo lo que es la planificación, correcto, estamos muy bien. La planificación de un proyecto puede ser la parte un poquito más difícil del proceso, porque obviamente necesitamos planificar y pensar muy bien y muy a fondo qué es lo que vamos a realizar y qué tareas vamos a implementar. Ok. Control y monitoreo. A medida que implementes el plan, es importante que controles el progreso de las actividades del proyecto y los recursos utilizados. El monitoreo te dará la información que necesitas para ver si el proyecto se está ejecutando según lo planeado, o si existen variaciones importantes, perdón, que puedan tener un impacto en el resultado final. Número 8, la entrega del proyecto. Como todos sabemos, una vez que se finalice el proyecto se tiene que entregar. Para antes necesitas un control monitoreo, perdón. Revisar el programa y ver si realmente el proyecto está funcionando correctamente como debe ser o tiene alguna falla. Si tienes alguna falla, la corriges para poder al final poder entregar lo que es el proyecto. Ok. El cierre. El cierre. Salud. Gracias. Gracias. Nada. Para el cierre, obviamente finalmente se tiene que entregar el proyecto y revisar que todo esté correctamente. Nada. Tenemos que hacernos unas preguntas si es lo mismo, si es mejor, si es que hay algo que falta en el proyecto. Etcétera, etcétera, etcétera. Realizar una reunión de lecciones aprendidas para identificar las lecciones importantes que se han aprendido durante todo el proceso del proyecto. Con el fin de aprender de ellas. Y evitar repetir los mismos errores en cualquier proyecto futuro. Necesitamos aprender de los errores, como les dije aquella vez en esa clase. Si nos equivocamos en algo en cuestión del proyecto, necesitamos aprender de ello para no volver a equivocarnos. Quedan diez minutos. Si no vimos toda la presentación. Vamos a ver. Ok. Eso. Ok. Las diez áreas de conocimiento. Ojo aquí. Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo de adquisiciones e interesados. Ok. Los cuarenta y siete procesos están distribuidos en las fases. La fase de inicio tiene dos procesos. La de planificación veinticuatro procesos. La de ejecución ocho. Monitor y control once. Y conclusión dos. Ok. Personal mediocre después de la motivación. La capacidad de integridad de los miembros del equipo, así como sus relaciones como equipo, probablemente tienen la mayor influencia de la productividad. No hay que escatimar esfuerzos en buscar personal realmente capaz que sea costa, perdón, aunque sea costa de invertir más tiempo en la búsqueda. Aquí necesitamos ustedes poner mucha atención. No vamos a meter personal cuando el proyecto ya vaya a la mitad o casi al final. ¿Por qué? Porque eso nos atrasaría el proyecto. Ok. Es mejor, este, si tenemos personas mediocre o personas que no sean capaces de realizar cierta tarea, pasar la tarea a otra persona o revisar qué personas mejoren ciertas, en qué áreas son mejores. Ok. El personal problemático que siempre vamos a encontrar, este, también representa una amenaza al proyecto o a la velocidad del proyecto. El manejo incorrecto. El manejo incorrecto de un empleo problemático casi siempre ocasiona quejas de los demás miembros del equipo o un atraso, como se los acabo de decir. A ver. A ver. Añadir más personas a un proyecto retrasado. Este es quizás el más clásico de los errores, como se los dije ahorita. O sea, cuando un proyecto se alarga, añadir más gente puede quitar más productividad debido a que, a que tienen que ser entrenados, tienen que, tienen que proporcionar esa área de trabajo, tienen que saber qué tareas van a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso retrasaría demasiado lo que es un proyecto. A ver. Ok. Ok. Esos, esas cositas que les leí fueron alguna, una que otra, este, respuesta de los exámenes. Espero y hayan puesto atención. Las personas que no hayan puesto atención, pues, lo siento mucho. Vamos a ver. ¿Cómo vamos con el examen? ¿Cuántas personas lo están realizando? Si me pueden poner aquí en el chat, ¿qué personas están realizando el examen? Por favor, no más pónganle yo. Y ahorita yo leo sus nombres. Ok. Manuel Velasco, suerte. Víctor Sánchez también. Alberto, suerte. Priscila. Karina ya, suerte. Ana Guadalupe, suerte. Soledad. Pato. Priscila. Irene, suerte. Profe. Dime. Ese que sale como Priscila, soy yo. Ah, ok. Clemente. Pero Priscila también lo está haciendo, ¿verdad? Ok. Es que abrí el Zoom con la cuenta de Priscila. Clásico. Nada, no pasa nada. No te preocupes. Dale, profe. Ok. Vamos a ver. Híjole. A ver. Híjole. A ver. Híjole. 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 Estoy acostumbrado. Siempre me gusta poner ese tipo de preguntas a mis alumnos. ¿Cuánto vale el examen? El examen no tiene, no le coloque valor, el valor se lo doy yo. Porque todavía tengo que revisar resúmenes y todo eso. No, pero no va a decir. No, pero no va a decir. No, no, no te puedo decir. ¿Por qué? Por instrucciones de rectoría. ¿Por qué? Instrucciones de rectoría. No, pero no puede dar ni calificación Nada de eso Calificación no puedo darte tampoco Mira, si entregaste resúmenes Y asististe a todas las clases No te preocupes Además te da falta revisar el examen No se preocupen chavos Quedan tres minutos No sé si tengan alguna duda Pregunta, alguna queja O alguna sugerencia de lo que estuvimos Viendo en estas clases Nos salimos un poco de lo habitual De lo clásico, el proyecto final Y todo eso Debido a que pues realmente no teníamos Mucho tiempo para regresar a un proyecto Completamente en poco tiempo Así que por eso tomé la decisión De esta vez Aplicarles un examen Este Ya veremos si Me toca volver a estar con ustedes Y veremos Estaré viendo que Que materia sería Y veré si Si puedo publicarles un proyecto Como la vez pasada Hasta que no me presente el último No me voy Ok Vamos a ver como va Ok ya una persona ya terminó el examen Ok Lo reviso más tarde ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Que tengan Chavos Antes de retirarnos Ok Recuerden que tienen Hasta las once y media Para entregarme el examen Por favor No se engañen Engañense No miren lo que son Las presentaciones Ni nada Eso solamente Están engañando Ustedes mismos Y en un futuro Les va a afectar Debido a que Si les llegan a hacer Alguna pregunta Este No Obviamente De esta clase ¿Verdad? Si no es de que Más adelante Les salga un trabajo Les empiecen a hacer Una entrevista No van a poder saber Qué responder Así que por favor No se engañen Les deseo Mucha suerte Y este Ojalá Nos veamos Más adelante De nuevo aquí O si no Ojalá Porque no Ya en persona En clases normales Un gusto Haber estado Con ustedes De nuevo Queda un minuto Mucha suerte A todos Cuídense Protéjanse Si salgan Solamente Salgan a lo básico A lo necesario En su trabajo Cuídense mucho Por favor Que ahorita Esta pandemia Está A tope Y siguen aumentando Siguen aumentando Más casos Ok Andale Cuídense Nos vemos Igual profe Cuídense Bastante Cuídense mucho Chavos Chavos Ya queriendo Asi Ojalá Chavos